Las armónicas que acaban de llegar van a escuchar al señor presidente de la comisión organizadora de los festejos que se están iniciando en estos momentos en la comunidad de Yaxaca, Chirbajo. Las armónicas de Los Ángeles, California, México, EDF y Oaxaca. Muy buenas tardes. En nombre de la comisión de festejos del santo patrón San Baltasar y a Chirbajo del pueblo en general y de más fuerzas vivas, les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo profundamente su enorme esfuerzo por acompañarnos nuevamente en esta ocasión, como lo han hecho en años anteriores. Sabemos que su presencia realizará nuestra festividad. Pues como ustedes saben, la música es el alma de nuestra fiesta. Y qué mejor ocasión como esta, cuando sabemos que por primera vez contaremos con la participación de las tres bandas bilarmónicas de esta comunidad, radicadas de Los Ángeles, California, México, EDF y Oaxaca. Los que nos llena de regocijo y orgullo por este histórico acontecimiento, estamos seguros de que nos deleitarán tanto a visitantes como a los que poblamos en esta comunidad con la ejecución de sus zonas y jarabes regionales, que nos caracteriza y nos distingue con otros lugares. Por otra parte, sabemos de antemano que no podremos pagarles nunca este gran esfuerzo que hacen al acompañarnos. Sin embargo, nuestra gratitud y nuestros aplausos se los brindaremos de todo corazón. Asimismo, deseamos que su estancia y nuestra comunidad sea placentera y de reencuentro con lo nuestro, esperando nos sepan disculpar los incidentes que cometamos con ustedes. Al mismo tiempo, les manifestamos nuestros reconocimientos por este esfuerzo que están haciendo por recuperar una de las manifestaciones culturales de nuestro pueblo, que es la fiesta. Gracias, paisanos. Gracias al centro de la comunidad de Yacate y el Bajo. Buenas noches, señores. Buenas noches a todas las personas. Buenas noches, señores. Buenas noches, señores. Buenas noches, señores. ¡Gracias! 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 Saluda oficialmente en estos momentos con ustedes el ciudadano presidente municipal. Muy buenas noches, queridos paisanos. Como ustedes ven y saben, estamos en nuestro queridísimo Yaxochiloajo y nuestro amoroso estado de Oaxaca. Tengo el honor, tengo el honor de presentarles a Cabildo Municipal de esta queridísima comunidad de San Batasar y Yaxochiloajo. En primer lugar, el ciudadano haciéndico municipal, Abulinar Rufino. En segundo lugar, el ciudadano regidor de Hacienda, Rosa de Hernández. En tercer lugar, el ciudadano regidor de Obras, Antonio Lleguno. El ciudadano Adolfo Martínez, regidor de Saludidad. Tenemos también al ciudadano secretario municipal, Carlos Marcos. El ciudadano profesor José Sánchez, nuestro tesorero municipal. No tenemos otra palabra que expresar en estos momentos, más que decirles que sentimos emocionados por volernos a ver a todos ustedes, queridos paisanos. Y nos vinculan un deber y una obligación paralelamente con nuestros usos y costumbres y tradiciones. Eso es lo que nos tienen aquí en estos momentos. Y no lo olvidamos y no sea la primera y última vez. Seguiremos así como nos encontramos ahorita. Y sean ustedes bienvenidos en su casa y en su pueblo y en su querido estado de Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Hasta luego. S Voyker. El ciudadano, Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.